Aquí estamos en la barranca, en un parque, en las palmeras, ya bueno, sé que algunos conocen, ¿no? Vamos a cantar para esas decepcionadas o decepcionados, lo que sea, ¿no? O esos cachudos, ya tengo varios amigos cachudos, ya bueno, los que me escuchan ya saben quiénes son cachudos, ¿sí? Mis saludos para Noemí de Guatemala, Aloha amiga, y para mis amigos de Churlín, y no sé, que hay todos mis amigos presentes, aquí, a todos ustedes, desde el fondo de mi corazón. Vamos, échale, échale, échale a una, échale a una, échale a una. ¿No? A ti tu patoja te tiende loco, ya no saben ni qué tocar, su patoja le tiende loco. Bueno, 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 bueno amigos, no sé, simplemente hemos salido a hacer obra, como todo el mundo, para no aburrirnos, un video, un videito, noquearnos acá entre nosotros, bueno, a los que les molesta, que se jodan, que se jodan. ¿Ya le encantaron el señor? Te festeamos con la guitarra, así como siempre. Bueno, como yo, a los que no les gusta, bueno, no miren el video y punto, que se jodan, que se jodan, que se jodan. A los que están viendo, les doy un like, saludos, ya, vamos. Vamos. Creo que la chica le tiene loco, ya se ha mojado. Si ustedes no miran el video, se ve que no tienen vida, no sé qué les ha pasado. Saludos a todos, en especial en Guatemala. Estás tú ahí mirando, sí, a nosotros, en especial a él. Y continúalo, continúa pidiendo también. Escúchanos, nos estamos bloqueándome, pero ya, continúa. Yo, con la guitarra. Somos tu mejor amigo, Darwin y José. Estamos improvisando, yo. Creo que no sé qué ha pasado, nos estamos bloqueando. Aquí en el parque de las palmeras, pero no sé qué ha pasado. A veces mal tratado. No te perdonaré. ¿Por qué no quieres tú? Si me dejas solo. Si me dejas solo. Eres un sonso. Con los sentimientos. Estás loco. ¿Qué pasa con el viento? Estás enamorado. Revuelven todo. La bebita te envuelve. Me envuelven loco. Ya lo estás. Loco. Es américo. Por besar tus labios. De ballena. Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. ¿Qué te cree vampiro? Yo me equivoqué. ¿En qué contestado? Ya. Dice que estamos aquí. Ya sé quizá. Y esa señora está allá con su perro. Que se parece a ustedes. Creo que nosotros somos tan ocurrentes de repente. No sé esa música y yo. Pero bueno. Ya es la hora. Y como les digo a todos mis amigos. Ya no sean. Muchachudos. Ya no. Nosotros ya no vamos. Hasta nunca. Ah no. Va a haber otro video. Pero ya. Ya no sé qué. Ya no sé qué decir. Ya chau. Hasta nunca. Hasta nunca. Y hasta pronto.